En 1910 A treparse en el gobierno, su vida siguió un infierno Con el reparto de tierra, no tuvieron más remedio que seguir dando pelea Para no perder la salea, tan fea la vio el señor, el jefe de la nación Utilizó a los obreros Cuando nos armó Carranza, para matar campesinos Y acelerar el camino del progreso nacional Inauguramos la alianza, con los señores vampiros La bandera roja y negra, perdió lo internacional Música El capital fue aumentando y tú creciendo con él A los duros nos golpearon, a los débiles compraron Para afianzar al estado, a fuego y constitución A tantos trabajadores, nos han robado la voz Ya estuvo de tanto cuento, de vivir en la mentira En roberos y patrones, la historia está dividida Nos han robado la voz Nos han robado la voz El verano estaba sobre esa mujer Música La amaban todos, yo también Yo mucho, yo también Pero era mercancía Era mercancía Quería ver Quería ver Clavel sobre el almidón Quería al buen postor Dando champán Esa mujer Todo está bien Está bien Todo está bien Fieras compañías Comen mi pastel Gruñerme, 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 gruñen Las tripas desde ayer Hija mía Te daría unas alas Hija mía Te daría unas alas Pero Todo está bien Está bien Todo está bien Todo está bien Música Eras un millón de fértiles furgones Y hoy estás clavada en un panteón Con el fango hasta los muslos Ya no volverás a ver el sol Ya no pisarás la luz Ya no Todo está bien Está bien Todo está bien Todo está bien ¿Quién me va a decir Que hay que incendiar Que hay que incendiar Al capital Hija mía Te daría unas alas Te daría unas alas Pero Todo está bien Está bien Todo está bien Te daría unas alas Tienes Están Todos está bien Pero Te daría una Tienes Gracias por ver el video 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 Sentada en la silla Pensando en la guerra Te miro comer La sangre gotea Te beso la silla Y ante mi nariz Como un gran cien pies La historia se mueve Y los que la toran Se van a morir Se van a morir Se van a morir Se van a morir La sangre I Se van a morir Si van a morir Se van a morir No 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 Carmen Carrera va rasgando la pared Tiempo cerrado donde crece el gran chacal Triste paisaje de albañal Carmen es pájaro con alas sin volar Crujen los muros en su hartalgo a reventar Lloran lagartos aterrado el orden grita Carmen Carrera no se da Carmen Carrera sabe a miel Carga pasión en cada cien Su corazón mirando al alba De su mandil cuelga un cuchillo Carmen es ancha como el mar Carmen Carrera no se da Carmen Carrera va rasgando la pared Tiempo cerrado donde crece el gran chacal Triste paisaje de albañal Carmen Carrera sabe a miel Carga pasión en cada cien Su corazón mirando al alba De su mandil cuelga un cuchillo Carmen es ancha como el mar Carmen Carrera va a volar Carmen Carrera va a volar Carga pasión en cada cien France se puede crecer el gran chow Toma calle de la agua Diolte busca lamor voicesigi Mujer mariposa Regálame un hijo Y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido Un árbol con fruto que como una hormiga Trabaja admitidas calmando mi vida Como una gaviota que mojan las olas Las flores te brotan La ropa tendida el viento en tu oído Mi vientre en tu vientre Veo la noche Que cae como un duelo Estoy aturdido, estoy en el suelo Mujer compañera Te quiero en los vientos Que suenen tu pelo Como en los charcos Que brotan de sapos Las nubes se cierran Suena La ropa tendida Suena Enero Suena Música Mujer mariposa regálame un hijo y dame el sonido de música nueva que nunca ha nacido. Música Mi amigo el que vive al lado también le dé pasada a los diarios del mediodía. Música Y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el vendaval. Música Es cierto a pesar de los aullidos de las sirenas las ventanas siguen encendidas y las ciudades como un mar alegre de luces por la noche. Música Pero la ropa Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuerda Pero la ropa Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuerda Es cierto a pesar de los aullidos de las sirenas Las ventanas siguen encendidas y las ciudades como un mar alegre de luces por la noche Pero la ropa Pero la ropa Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuerda Pero la ropa Pero la ropa en los tendederos se agita más de la cuerda Música 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 Vengo del pasado Donde todo empezó Con un dolor de piel Con la espalda doblada en el picadillo He visto ir creciendo la masacre He dormido en el frío cortado del cemento Donde el viento del odio echaba En la mirada de los hombres arrojados Sobre la calle La moza brillante Desde las estrellas He comido Las sobras de los lobos Que tienen a mi cuerpo De alimento De nuevo otra vez Con risa de navajas De nuevo otra vez Demandan sacrificio Patria fosa Patria de obreros en barata Ciudad despeñejada Ciudad abierta como herida Me he sido triturado bajo de enormes torres que escupen en sus humos virutas de los hombres. En el hedor que crece al sol del mediodía, tus manos compañeras humedecen mi vida. De nuevo, otra vez, demandan sacrificio, de nuevo, otra vez, con risa de navajas, patria de obreros embarata, ciudad despeñeja en la ciudad abierta como herida. ¡Gracias! ¡Gracias! Cediendo sin medida, asegurando. Cediendo sin medida, asegurando. Pidiendo amor, pidiendo caridad, frente a la máquina, frente al televisor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!